Apoyo, recón, apoyo, recón. Te pones tu... ahí, vale. Voy a ponerme munición porque esto come balas. ¿Este quién dispara, tú? Yo voy de recón agresivo, como diría. Agresivo recón, el sergen enigma este. Yo también, llevo unos días cuando, ¿sí? Sí, lo que pasa es que voy con de estos de cerrojo y yo es así, como tirando chunguillo. ¡Coño! Tengo un amigo ahí delante, ya. A ver, esa pistola... ¡Coño! Buena la pistola 44, hombre. Bueno, la del 44, no. Con mira, tío. La del 44 con mira. Buca la que... Ya ves. Yo le he disparado, pero es demasiado tarde. ¿Qué, gente? Vale, eso es eso. ¿Ya se han ido? Controlar retroceso con el bicho este. Buena y... Bueno, a ver si se une más gente... Cuidado por detrás. Qué bien. Es que cuando están a una distancia de unos 20, 25 metros... Buenísima. Pam, pam, pam. Así. Y están muertos. Eh, detrás tuyo, Anthony. ¿Se muere o...? Vale. Un peru... ¿Cómo se llama? Un peruano... Un peruano en London. ¿En London? Creo que estás en París, me parece. Un peruano en London. Lo del peruano se ha notado porque te has tardado en morir lo que... Vamos. Sí, sí, sí. Oye, pero el nombre me ha hecho gracia, ¿eh? Pam, pam. Para, para, para. Tío, la gente que va pegada a ti... Lagueándote. Y que ellos van lagueados y no se frenan, si no te frenaste. Pero míralos. Pero, tío, ¿pero cómo sois...? Guía del noob, guía del noob, guía del noob. ¡Coño! ¡Vamos! Yo lo que no sé es por qué a veces sí que sale el quick y otras no, tío. Yo no, 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 no lo termino de entender. Vale, tú no sacas en mi tours que da igual, ¿eh? Da igual. Ah, es... F***ing f***ing around, here you go. Reduce! Watch out, I'm gonna kill that bitch. Charge, consent, catalyze. A ver, esto parece muy finiquitado, ¿no? Aquí la gente... La gente se va porque es imposible jugar una partida normal. Venga, chaval. Y si vas a un server... Privado, ¿te echan? Pero sí, sí estaba ya, ¿no? Cuando hemos entrado. Sí, pero... Están aquí, están aquí a la derecha. En el túnel, que los he visto. Quita, Guiri, hombre. Quítate del medio subnormal. Calma. Les tienes que hablar con cariño. Mierda. Para que te hagan caso. Por favor, Guiri. ¿Serías de gran ayuda y quitarte de en medio? No sé, cosas así. Jajaja. Eh, 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 que se cuela uno. Vamos, si no lo mato... Venga, tío. Ayuda a matar 80. El quick bueno que le había hecho. Lo, 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 lo. Coño. Última base, última base. No sé. Vamos. Esto es como San Fermín, ¿sabes? Ahí que estás esperando. Eh, ¿qué te da, hombre? ¿Qué te da un... Cabeza, bolo. Pues bueno, pues con la pistola, sí. Entrar y matar, entrar y matar, entrar y matar. Rapidito y fácil. Uh. Un hombre a vos ha comido un bonito C4. ¿Te quieres morir? No, no tengo las que de ahí. Va. Vale, quería tirar una granada y... Y no tenía. No he puesto a disparar. ¡No! Me quedo sin munición de la pistola. Qué putada. Qué putada. O no sé qué pasa hoy. He cambiado de arma o algo, no sé. Va, esto ya lo tenemos. Partida K. Partida K. A ver, seis minutos de partida. Una cosa así. Hombre, yo me alucío, ¿eh? Yo no te digo nada, pero... Bueno, creo que he quedado 13-2. Esa última me la habrán contado. A ver si llego al 93. No, no, porque... Porque no me ha salido lo de... Has ascendido. Bueno, a ver ahora con los puntos dobles. Me quedaré muy cerca, ¿eh? Porque estoy a 3.500, más o menos. ¡Venga, no me joda! Me he quedado menos de 1.000 puntos del 93. ¿Pero esto qué broma es? Ah, pues no. 13-1 final. Bueno. Parece la España, malta. Una cosa así, ¿no? Quedará. Un saludo. No, no me joda. No. No.